la manzana de la discordia fue cuando Fernan quería contigo, por eso tú y Carvajal rompieron relación ese fue el motivo, esa fue la razón mira hermanita, quiero aclarar algo y yo sé yo sé y siento que Jorge Carvajal está viendo este programa si nos ve, porque bajita la mano quiero decirlo abiertamente y decírselo directamente a Jorge Carvajal es un hecho Jorge que tú y yo hicimos un pacto de no hablar ninguno de nosotros dos la semana pasada se me salió lo de lo de Fernan no sé por qué pero se me salió, tú me conoces porque tú eras lista para sacarme a mí también las notas y sacarme cierta información yo me sentí con la confianza de comentar esto porque yo sí hasta la fecha nunca entendí por qué tú y yo bueno más bien por qué tú me dejaste de hablar por qué ya no éramos hermanas por qué ya no había la confianza y la verdad yo presiento que en ese viaje que hicimos a Guadalajara en el cual yo iba para quedarme toda esa estancia contigo tú sabes de qué te estoy hablando yo siento que tú tal vez te diste cuenta que Fernan alguna vez subió a mi habitación y me tocó nunca le abrí Jorge y no por miedo no le abrí por lealtad a ti como amiga en ese momento porque yo sabía que todo lo que estabas haciendo era por conservar el amor de Fernan porque yo sabía que estabas enamorada de él yo te vi llorando por él se me salió quiero pedirte una disculpa no porque te tenga miedo sino porque la regué y tú y yo hicimos un pacto no sé qué realmente tengas de mí todavía guardado no lo sé te lo digo de verdad no sé qué tengas de mí guardado todavía porque yo he abierto muchas cosas que inclusive tú no sabías de mi vida sí y siento que te fallé pero te cumplí como amiga y a mí me gustaría que algún día nos sentáramos a hablar tú y yo y me dijeras sí me di cuenta pero te lo hice una cosa yo nunca le hice caso a Fernan incluso yo se lo platiqué a Rosy cuando tú me mandaste en autobús de Guadalajara México el 17 de abril un día de mi mi cumpleaños que yo pensé que me lo ibas a festejar ese día me diste la espalda y me dijiste te tienes que regresar ¿por qué? te tienes que regresar a México ya no te necesito aquí a mi lado me dijiste me mandaste me mandaste en autobús a la ciudad de México el día de mi cumpleaños yo pasé en el autobús mi cumpleaños Andrea ay qué triste cuando yo sentí que él me la iba a festejar porque yo le estaba cumpliendo como amiga yo creo yo creo que fue por eso que ella se molestó pero yo nunca tuve nada que ver con él a lo mejor lo viste subir porque sí subió y me tocaba tal vez él se quedó pero nunca le abrí lo viste bajar es algo que ver con él no pero jamás Andrea mira yo te lo diría yo soy una persona que no oculto nada y te digo independientemente de la lealtad no es de mi tipo o sea ¿conocen a Fernan ustedes? sí ¿lo han visto? de hecho está en la portada morenito ah bueno bueno no es que no no ha visto te voy a decir una cosa ¿tú crees que yo comiéndome a los mejores hombres de mi vida que Jorge Calvajal le constaba le consta que hasta yendo a los mejores lugares de stripper siempre me saqué los mejores stripper hermana y sin darles dinero hasta donde viajábamos de repente le decía ¿quién crees que llegó Jorge? te acuerdas que conocí un stripper allá ¿a poco llegó? ay hermana es que pues ¿qué les haces? ¿me entiendes? me alcanzaban de las ciudades donde yo estaba hermana entonces yo creo que se te olvidó que tenía buenos gustos Jorge es que mira él estaba enamorado y al verte a ti como una chica ya realizada de buen cuerpo obviamente llegó a sentir celos tal vez por eso en algún momento pero éramos somos somos éramos hermanas pues yo sé pero hay ciertos él obviamente aunque él estaba enamorado pero se sentía inseguro de fernan y a lo mejor lo llegó a ver que se le desviaban los ojos viéndote a ti y sí hermana ya no voy a decir digo que eres bien inteligente como Jorge Carrojas para sacarme las notas yo iba a decir una pendejada yo nunca le hice caso se me salió ese día comentar esto pero nunca le hice caso y no le hice caso por ti y yo se lo platiqué a Rosy cuando yo llegué a México le marqué porque tú sabes que yo le marqué tuve una conversación de más de dos horas Andrea con Rosy la productora ¿Crees que Rosy se lo haya contado a Carvajal o no? Obviamente sí porque sigue con ella ¿Es tu tía? ¿O nada más? No o tal vez no se lo dijo tal vez no se lo dijo porque yo le dije ¿Sabes qué? Rosy yo me siento mal porque a mí el fernan me está buscando me ofreció dinero para pagarme un servicio para estar con él hermana yo 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 apreciaba más la amistad de Jorjito y tal vez porque en estos momentos estoy un poco vulnerable se me salió hace ocho días comentar algo porque se me hizo injusto que por un tipo me dijera te regresas a la Ciudad de México el día de mi cumpleaños Andrea era mi cumpleaños yo pensaba festejarlo con él yo yo lo acompañé a ciertas cosas a Guadalajara que él sabe de qué estoy hablando para que me dijeras te tienes que regresar y en camión ni siquiera en avión Andrea ay no imagínate yo venía en el autobús cuando él sabía que a mí mis clientes me llevaban a los mejores lugares y en avión hermano me mandó en autobús yo nunca entendí qué pasó y obviamente si en el camino dije subió Fernan a lo mejor lo vio bajar pero yo nunca le abrí la puerta yo nunca le abrí la puerta porque mira en esa temporada yo no iba a trabajar ni a ser clientes yo fui porque yo lo fui a acompañar a él y Fernan llegó después pero pero imagínate te dice tu mejor amigo tu hermana como yo le decía te regresas pero como en el día de mi cumpleaños hermana y ya después de ese día no se volvieron a hablar claro que sí hermana porque lo perdoné tan es así que él llegó a vivir aquí a México después de ese viaje se instaló en una suite de lujo de lujo sobre paseo de la reforma en frente del San Ruggis ¿sabes? enfrentito de San Ruggis ella tenía una suite con alberca o sea con alberca en la parte no, no sabes super bien la Carvajal salíamos juntas a todos lados íbamos de compras salíamos a caminar a reforma me acuerdo que se puso en aquel entonces un mercado de diferentes países Marruecos Egipto de varios países y nosotros salíamos a hacer compras hermana pues ya se perdió la amistad ya sabes que ahorita Fernan anda en los chacaleos tal vez te lo vayas a encontrar el